Los niños de Gaza que desembarcaron la mañana del 5 de febrero en el puerto de la Spezia serán atendidos en el Hospital Gaslini de Génova y en el Hospital Meyer de Florencia. Después de ser transportados en el buque Hospital Militar Vulcano, fueron recibidos en Italia por voluntarios, junto con el Ministro de Asuntos Exteriores Antonio Tajani y el Vicario de la Custodia de Tierra Santa, Fray Brahim Faltas. Yo veramente voglio ringraziar al gobierno italiano, y quiero dar las gracias al gobierno italiano. También quiero agradecer a la comunidad de San Egidio y a Cáritas que trabajan día y noche para ayudar a estos niños. Y quiero dar las gracias a todo el pueblo italiano. Todos me han llamado, todos quieren ayudar a los niños de Gaza, todos. Calabria, Génova, Milán, Florencia, Puglia, Nápoles, todos querían ayudar. El Ministro ha escuchado hoy a los niños, lo que le pedían, y me dijo que trajera más niños. Hay muchísimos miles de niños y personas que quieren ser tratados. Los acompañantes también resultan heridos, todos ellos. Todo el mundo está herido en el alma, en el cuerpo. Es una situación increíble. Sentir lo que está sucediendo estos días en esta guerra, donde nadie, ni siquiera entre los poderosos de la Tierra, ha tenido el coraje de decir, ¡Alto el fuego! Algunos de los niños que han llegado se encuentran en condiciones muy graves. Italia sigue estando a la vanguardia de la ayuda humanitaria, pero lo cierto es que la guerra continúa y el dolor y el horror aumentan día tras día. Les cuento que todos fueron sacados de los escombros. Realmente nunca había visto algo de esto en mi vida. Ver un día así, gente así, ver esta historia.